Coahuila se ubica en el número 4 de los cinco estados más pacíficos del país, de acuerdo con el estudio denominado Índice de Paz México 2018, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, lo cual confirma que Miguel Riquelme le cumple a los coahuilenses en su tarea de seguridad, afirmó el líder del PRI en Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila. Los resultados del estudio ubican a Coahuila en el cuarto sitio de los cinco estados más pacíficos, solo por debajo de Yucatán, Tlaxcala y Campeche. Señala que Coahuila tiene una tasa de homicidios de 8.25 por cada 100.000 habitantes, siendo la quinta más baja de México. Además, el estado mejoró 8% de la calificación en el indicador cárcel sin sentencia de 2016 a 2017, lo cual sugiere que las reformas al sistema judicial están avanzando. Añade el documento que Coahuila es el estado fronterizo que ha podido contener la violencia, mejor que los vecinos estados de Nuevo León, clasificado en el sitio 21, y Chihuahua, que se ubica en el lugar 26. El líder del PRI en Coahuila, Rodrigo Fuentes, señaló que los resultados del estudio son el reflejo de una política pública que fue compromiso de campaña, así como la coordinación con los tres órdenes de gobierno. Realizar reuniones periódicas, revisar de manera puntual los avances y marcar estrategias de trabajo conjunto han permitido lograr estos niveles de seguridad que hoy tenemos los coahuilenses. Así lo estableció en campaña Miguel Riquelme con los ciudadanos, y así lo ha venido logrando. Desde el PRI Coahuila, manifestamos nuestro beneplácito, saludamos los resultados y reconocemos el trabajo y liderazgo de nuestro gobernador, expuso el líder priista en la entidad. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.